Por este sector de Aquitania se sacan aproximadamente 30 camiones diarios de cebolla, o sea que en cualquier momento ustedes en sus casas han comido de esta clase de cebolla, miren como las ahorman, como las arreglan, miren como las empacan y así vienen los camiones, ahí donde trabajan todas las familias, van a ver entonces que es hermoso ese proceso que ellos quieren.